Seguimos con más información porque un fallo de tutela de la Corte Constitucional advirtió que la Contraloría General de la República puede investigar al Fiscal General Eduardo Montalegre por el caso SaludCop. La ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero en favor del Fiscal General advierte que la Contraloría no es una entidad competente para investigar a altos dignatarios con fuero como el Fiscal General. El gran problema en Colombia es que los altos funcionarios del Estado no tienen controles efectivos y yo creo que este es un caso. La tutela asegura que el fuero de estos altos funcionarios está sometido a investigaciones especiales con el fin de garantizar la dignidad de los cargos y la entidad que representan. En este momento lo más probable es que no se surta la investigación y que no haya controles efectivos a posibles irregularidades de altos funcionarios como el Fiscal General. Esta acción de tutela contra la Contraloría fue presentada por el propio Montalegre cuando la entidad fiscal era presidida por Sandra Morelli, quien inició la investigación contra el jefe del ente acusador en el año 2012. Aquí podríamos hablar de un choque de trenes, acuérdese usted Mauricio, porque el Consejo de Estado había fallado en su momento que Sandra Morelli o la Contraloría General sí podía investigar los gastos de cada uno de los funcionarios públicos, inclusive del presidente de la República. Y aquí entonces ya la Corte Constitucional le dijo a Montalegre no, usted tiene toda la razón, aquí nadie lo puede investigar. Le meto un tren más. La Corte Suprema de Justicia ya había conceptuado que no era competencia de la Contraloría el investigar por cuestiones fiscales al Fiscal General de la Nación. Pero fuera de aquel episodio de enfrentamiento entre el fiscal y la Contralora que ya quedó tan atrás, eso es de hace dos años prácticamente, de hecho la tutela se presentó hace año y medio, la escogió la Corte Constitucional y se demoró 18 meses decidiendo. Fuera de todo eso, esta decisión es crítica, porque como nos decía el doctor Charri en la nota, lo que quiere decir es que las investigaciones sobre cuestiones fiscales del presupuesto público que les corresponda hacer a supuestos desmanes de los aforados, de los aforados que son magistrados de las Cortes, el fiscal, etcétera, etcétera, no quedan en manos de ninguna Contraloría, quedan en manos del Congreso de la República, punto y aparte. Eso hasta la Reforma de Equilibrio de Poderes, que ahora ha dicho que los aforados van a ser investigados por una Comisión Especial de Aforados. Vaya uno a saber en medio de tanto barajar y volver a repartir dónde va a quedar la verdadera responsabilidad fiscal de estos funcionarios en caso de que la hubiera.